El caballo blanco Mi abuelo me cuenta que él cuando salía y pasaba por el callejón se encontraba con el caballo blanco a las doce de la noche. Él contaba y nadie le creía y un día pasó con sus dos amigos y después pasó con mi abuela y con mi tío y después con sus primos. A medida, a medianoche, se les apareció el caballo blanco y todos muertos de miedo le creyeron y nunca más pasó a esa hora por ahí. Entonces nunca más les salió el caballo blanco.